Buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches para todos. Hoy, un día especial. Quiero que con el aplauso de todos los que están en estudio, recibamos a Frank de Amparo. Frank de Amparo, de programación. Señores, el hombre tiene para que tú me pusiste siempre al lado, porque eso me parece que el artista es él. No, yo simplemente soy inmortal que me siento orgulloso de estar al lado de usted. Ay, gracias. Que Dios me lo bendiga más, que ojalá que siga así. Gracias. Y él tiene el flow de sujeto. No, no, que no me compare, no me compare con ese tipo. Y la forma muy seria. No, no me compare. Porque tenemos que entender que en el género urbano hay que crear contenido y crear el morbo y suculentamente actuar como él actúa es perfecto. Así que los que él mencione por bien o por mal, no le hagan caso, porque él está vendiendo un personaje. Tú sabes que está caliente ya, por lo que dijiste, por la pregunta que hiciste ahorita. O sea, que yo estoy mal. Ya no te va a recortar más ese tipo. No, aunque es rico. Ah, que quiero hablar de Mazocan. Que quiero hablar de Mazocan, que está acabando con muchachos. No, pero a pesar de que está acabando con muchachos, pero el flow de prácticamente una competencia, si se puede decir así. O un enfrentamiento visual con Silvio Mora, el hombre duro ahora mismo allá en RD. Silvio Mora lo que he comunicado hoy. Pero estamos empezando. Vamos a iniciar como es. Vamos a iniciar como es. Damas y caballeros, para los que no me conocen, soy su periodista, Andy Salas, el amigo de todos y enemigo absolutamente de nadie. Estamos también patrocinados por los periódicos lanuevafarándula.com y delatingpost.com. La nueva farándula que es el único periódico especializado en eventos artísticos y delatingpost, donde nace la noticia. Hoy tenemos noticia fresca, alegre, contenta, porque tenemos a Franklin Amparo, que va a debutar como un gran periodista, como un gran maestro, que ha sido por muchos años mi respeto para ti. Igual para mí, mi querido saludo. Yo he invitado, que es Max Lauri, el ciclón del género urbano. ¡Fuente el aplauso! Me gusta ese nombre. El ciclón. Ya se quedó así. Saludos para toda mi gente, para toda mi gente de América Latina, Santo Domingo Este. Saludos para mi hermano Carlos Polanco. Miguel Nicolás. Y lo que se me quedan, y lo que se me quedan perdón. Lo bueno del género urbano es que, recuerda a Radio Horachita, porque ellos están allá abajo en el fondo, abajo en el bajo mundo, y ahí es que ellos arrancan con esa fuerza feroz, y eso es muy importante. Yo lo apoyo a todos ellos. Gracias, gracias, gracias. Aracena. 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 Bueno, le voy a decir algo. Yo sé que Max Lauri ha hecho muchas entrevistas con diferentes canales, pero ahora fue que arrancó. Llegó a la meca, aquí a la capital de Nueva York y del mundo, porque ya está ahí la capital. ¡Ey! No es de Estados Unidos, no, de Nueva York, que es parándula Radio Show. Es decir, que ahora fue que pasó por Go. Ahora fue que pasó por Go. Pasaste. La pata ahí. ¡Pas! 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 Se alegra mucho que hombres jóvenes como usted incursionen en el mambo, en el merengue moderno, vamos a llamarle así. Gracias, gracias, gracias. Yo lo felicito. Ahora, ¿qué tiene usted que decirle con su merengue? Porque hoy hay un merengue muy contagioso al pueblo dominicano que lo va a apoyar usted fielmente. ¿Qué tiene usted que decirle referente al mambo moderno que usted practica? Bueno, este es un mambo que... que tenemos ya toda la velocidad del mambo, tenemos mambo lento, mambo rápido, y estamos en todo... hemos hecho fusiones con el mambo. Gracias, es tan bueno que todo lo que subimos a las redes, en menos de 10 días ya tienen 3.000, 4.000 y 5.000 reproducciones. Tenemos ya temas que tienen 40.000 y hasta 100.000 reproducciones en todas las redes sociales. Entonces, quiero decir, le doy la gracia a Dios primeramente y a los demás por el apoyo que me han venido dando. Y nada, estamos bien, gracias a Dios. Eso me alegra bastante. Veo que usted es un joven inquieto. Pero, ¿usted tiene influencia, llámese así, de Mitrisquilí o de alguien que tiene tanta prenda arriba, o usted fue guardia? Cuéntame de usted, dígame algo de usted. ¿Tú sabes que realmente después que uno pone los blogs, viene la prenda? Yo le aconsejo a todos los desbouseritos que andan con un reguero de prenda alquilada por ahí. ¿Alquilada? ¿Dijiste alquilada? Alquilada. Alquilada. Y alquilada. No, es como el FIA, FIA, FIA. Que andan con un reguero de prenda FIA, que primero pongan los blogs. Y que realmente tú eres una persona, tú eres una persona que está cómoda económicamente. Oigan bien lo que le estoy diciendo a ustedes. Usted está económicamente bien cuando usted tiene 10 millones de pesos y los 10 millones de pesos son suyos. Si usted tiene 10 millones, ¿a ustedes qué andan bloqueando? Si usted tiene 10 millones de pesos y debe 30, usted no tiene nada. Si usted tiene 10 millones de pesos y anda bloqueando, usted no tiene nada. Usted es lo que está lleno de deuda. Esto yo no lo debo a nadie. 15 mil dólares no se deben. No se deben. Usted es diamante. Y si tú te pones a mirar, si tú te pones a mirar, ¿qué marca son esos zapatos, Andy Sala? Oh, Calvin Klein. 2 mil 500 dólares valen esos zapatos. ¿Por qué? Porque ya yo pasé de Jordan. Ay. Ya yo pasé de Jordan. ¿Y tú estás diciendo que lo demás lo que usa es de Jordan? Porque le quieren falta el respeto al que te mostró el calzado. Porque le quieren falta el respeto al que usa zapatos. Si tú no tienes unos Jordan que valen dos pesos falsificados, tú no tienes nada. Puedo te enseñar que también hay zapatos caros que le dan clase a uno. Entonces, ¿tú quieres decir que los demás, los que son prácticamente de otro nivel, que no están a nivel tuyo ya? No están a nivel tuyo. Le estoy dando un consejo. Que no haces nada con tener 10 y debe 30. Nunca soy ahora el que le estamos dando en mi sala. Claro, claro. Que tú eres rico y debe la guagua. Debe esto. Que cuando llegan los 30, tú tienes esa cabeza que no haya que hacer. Deje del bulto. Lo tuyo no es bulto, lo tuyo es realidad, entonces. Yo soy real. Tú tienes ese flow que tú tienes auténtico y ya tapado. Hace rato que tapado porque son ya ocho años de carrera. Y tú puedes preguntar en la zona media. Yo no ando de Iquembur, tu humildad con mi gente todo el tiempo. Siempre sigo con la gente mía igual. Lo más importante es que yo escuché una palabra tuya y del compañero Franklin Amparo. Que los códigos se respetan. Y eso es lo más importante. Ahora, vamos a iniciar lo que es una entrevista a fondo. Vamos a hacer de cuenta que vamos a escribir una pequeña biografía escrita. Pero que esta oportunidad es hablada en video. ¿Dónde nace Max Laure? Yo nací en el 8 de las Sánchez. Pero me crié en Santo Domingo Oeste Herrera. No, pero tú te crees en el 8 de las Sánchez, en la San Juan. En la San Juan, en la remada de San Juan, atrás de Noruega. Noruega o Colón. Yo nací en el kilómetro 8 ahí mismo. Pero la misma San Juan. Bueno, porque a mí me puede meter cuentos. Por ahí no. No, porque yo conozco a la capital como la palabra de Iván. No, él dijo que nadie le puede hacer cuentos. Que él no duró, pero que ya nadie le puede hablar. Ahora se echó para atrás cuando lo vio a usted. No, no. Eso es lo mío. Eso me lo volvió a la capital. Cuando yo llegué, me dijo, no, yo no puedo opinar mucho. Pero cuando lo vio a usted ahora se echó para atrás. No, no. Y que nadie le puede hablar de la capital. Lo voy a hacer de otra biografía de mi vida. Porque si yo nací en Santo Domingo y a los 16 años salí, emigré. Y ya tengo 50 y algo. Entonces tengo 40 y algo. 50 años que tú tienes. Sí, afuera. Entonces, no puedo pretender que sea igual que ustedes que han hecho. Vida allá. Ahora, de que me siento orgulloso de los dominicanos. Mil por ciento. Nada que sea dominicano me es ajeno a mi persona. Me siento totalmente identificado. Y mira cómo se eriza la piel. Así se ve claro. No, es que de verdad que lo siento. Ser dominicano es una bendición divina. Lo mejor que Dios ha hecho en mi ser es haber nacido en República Dominicana. Aunque soy hijo de personas de otros países, soy más dominicano que el que está allá y no respeta su país. La tierra de Duarte, Sánchez y Mella. Y hablando de eso, ya que continuando con la pregunta que él... ¿En qué tiempo duraste tú viviendo en Herrera? No, toda mi vida. ¿Toda mi vida? ¿En qué parte de Herrera tú vivías? ¿En La Palma? ¿En el barrio Obrero? En Isabel Aguiales, donde estaba el diamante. Seguro tú bailaste pila ahí. ¿Ahí va todo? Señor, tú eres de la solda. Tú estás próximo a la México por ahí. Ahí mismo lo hice a mi mamá, la que era doña el diamante. ¿Ahí va todo el orqueta desde los ochenta? Sí, sí, sí. Tú estabas ahí cerca de la México. ¿Cómo va la discoteca? El diamante. El diamante. Sí. Ese era ahí Johnny Ventodito. Todo. El buco estaba por ahí también. Sí, el buco. Pero eso ya hace años. Sí. Eso hace años. Ahí se gastaba dinero. Después hicieron una discoteca que estaba más para abajo, casi en la 27. ¿En Orlando? En Orlando. También me viste ahí. Señores, señores, me quieren meter malos hondos, pero lo mío te sabe que es que yo conozco la capital y conozco esa zona. Pero él está hablando, él conoce bien a Isabel Aguiales. Y en Isabel Aguiales, tú, como dicen los muchachos del barrio, tú janguete mucho de la Isabel Aguiales. Allá abajo, a la 27, por donde está Iván Guzmán. En Sancha Altagraza, Iván Guzmán, todo eso yo lo recorro. En Gombe, toda esa zona. Todo eso. Y no extraña esa zona tú, para tú llamar a los muchachos para que te sigan con el merengue de mambo. Sí, 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 te está trabajando y de hecho ahora mismo somos nosotros la única cara, los que estamos representando el mambo en ese sector. Porque los demás están, tú sabes, están cogiendo. Pero Roduro no es de esa zona también. Juliana no es de esa zona. No, 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 no es de esa zona. Los de Embocero son los que son de ahí. Sí, porque Juliana es de esa zona, de Herrera. No, Juliana no, ni Juliana. Juliana no es de Herrera. No. ¿Y a dónde es Juliana? Sí, yo tengo entendido. No, Juliana es de otro lado, Juliana es de Herrera. Juliana es de para qué lado, quienes son de aquí son, quienes tú, se puede decir que son de allá. El Omega, el Alfa, Unimambo, porque yo no soy Mequino, Chelo Chá, Cali 8. ¿De qué parte es el Alfa de allá? Del 12. ¿Del 12? El Chiquito Timbal también. Ah, Chiquito Timbal, sí. De Herrera y de la Calizo. Porque no se puede, Cuco Baloy, creo que Ramón y Orlando son de esa zona, los Baloy. No, pues se me quino, yo digo lo que es la realidad. ¿Y tú crees que tú con tu mambo tú has podido superar a la mayoría de los mamberos de la zona? Bueno, realmente, realmente le he podido superar porque ellos toditos son nacionales. Y yo soy internacional. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Una galleta sin mano eso. Una pregunta que debo hacerte. Ellos nunca vieron dólares. Yo voy para atrás. Yo vuelvo para atrás. Ah, algo mambo también. Yo he parecido a mi amigo Silvio Mora, que está adelante y vuelve para atrás. Entonces, ¿en qué escuela? Porque me interesa saber la plataforma estudiantil tuya. ¿Dónde estudiaste la primaria? Yo estudié en... Una secundaria. Mira. De la universidad. Yo estudié con una de las mejores directoras de Santo Domingo Oeste Herrera. Le llamaban Carmen Julia. Era el colegio Nazaret, que estaba frente a la escuela Cristobalina. Esa era una señora con un corazón... Nazaret. Eso... Colegio Nazaret. ¿En detalle era eso? Eso estaba... ¿Tú sabes que hay un... El super canal. Exactamente. ¿Viste? Sí. Ahí estudiaba mi sobrino. Era una señora que daba clases con... Es de ningún colegio, pero tenía una gran vocación de servicio. Ahí estudié yo. Ahí estudié yo. Luego pasé al Colegio Católico de Herrera. Luego pasé al Núñez de Cáceres. Y así sucesivamente. Qué bueno. Y no te inclinó ninguna profesión a menos conocer la música. Sí, yo tuve... Yo hice... Tres semestres de Derecho. ¿Viste? A la base. Primaria, secundaria y llegó a la universidad. A la base. Un aplauso para ti. Porque tú... Hay muchos músicos... Que no lo quito viejo. Que no tienen academia, que no estudiaron, no tienen páginas para la izquierda. Llegué a ser el presidente, el más joven de la Junta de Vecinos de mi comunidad. Ganando con un 80% a mi contrincante. Bueno, te felicito. Eso significa que tú pasaste tu trayectoria como ciudadano. Llámese a decir como hombre dominicano. Te ganaste la confianza de la comunidad. Y habla muy bien de ti. Pero... Eso me contrasta con una canción que oí que tú... Y que dame lo mío. ¿Qué es esa canción? Esa canción es de... Es del Chucuchá, que lo hicimos con... Póngale un chin de eso. Bueno, la que usted tenga ahí porque tiene buenas producciones. ¿Cuántas producciones ha producido? Tenemos ya dos producciones. ¿O dos? Sí. En ocho años. Pero también, Andy, es bueno que tú que tienes estos medios de comunicación que está llamado a hacer la transformación que la sociedad necesita. Porque no es un secreto que los medios de comunicación de hoy en día están comprometidos. Y no pueden decir la verdad. Yo no estoy comprometido más con su amigo. Que se llama Dios. Dios, exactamente. ¿Y qué verdad tú quieres decir? Que tú dices que no se puede decir. Tú puedes decir lo que tú quieras aquí. Que yo te digo... Lo único que no acepto es que hable mal del gobierno. Que hable mal de la policía. Y que hable mal... No, de Dios. No, terrorismo. No, no. Ni mal de Dios tampoco. Primero, número uno fue Dios. Sí. No, que hay que llamar a estos jóvenes que ven que... Sin miedo, sin miedo. Te ven radiando. No, te ponen miedo. Te ponen miedo. Hay que llamar a estos jóvenes a que paren la delincuencia. Que la delincuencia, los robos, solo llevan un solo camino. Al cementerio. O a la cárcel. Y o a la cárcel. Que ellos ven que... Ellos ven cada quien emprendado. O como lo ven, pero no saben los... Nada más ven el logro, pero no saben el sacrificio. Y no... Cuando usted sale... A ustedes han enlutado muchas madres. Delinquiendo. Que al fin y al cabo... Esa madre... Nunca vuelven a ser las mismas después que lo pierden a ustedes. Jamás. Si ustedes se imaginan lo que... Cuando una madre lo pierde a uno de ustedes. Lo que se convierte. No delinquieran jamás en la vida. Porque conozco muchas madres... De amigos míos que se me han ido. Y así... Y cuando yo la veo no han vuelto a ser... Andes jamás vuelven a ser la misma. Jamás. Dame a darte la mano. Públicamente. Yo te felicito. Porque un hombre joven como tú. Con... Con tanto talento. Con tanta fuerza. Llámese en el mundo de la música. Emitir ese consejo a los jóvenes. Hay que tener valentía. Porque... La ciudadanía necesita de jóvenes como usted. Que tramitan un consejo positivo. Y no empuje a los jóvenes de ahora. A la delincuencia. Te felicito de corazón. Eres... Desde ahora voy a comenzar. Yo voy a oír toda tu música. Y la música urbana. Y no. Y la música urbana tuya. No. Ese de que dame lo mío. Yo quiero saber que dame lo mío. Pero yo quisiera que me dieran lo mío. Y Andy también. A mí que me dieran lo mío. Hasta Juan tiene que... No. Juan tiene una melena. Juan Altito también. Claro que sí. Señor director. Si es posible. Haga un video. Para que las personas se puedan... Informar. De que Max Lauris. Es un verdadero artista. Fuerte el aplauso para Max Lauris. Ánimo. Eso como que... Tenemos que darle algo. Me están llamando aquí por el celular. Míralo ahí. Están diciendo... Están viendo el programa. Y quieren seguir... Con la música... De Max Lauris. Es un tema muy importante de los años 80. Señor director. Vamos a seguir con Faforera. Seguimos. Porque en público hay que encender... Recordando el maestro Luis Ovalle. Luis Ovalle. Exacto. ¿Dónde lo quieres? ¿Qué es malo? ¿No es malo? Por esto, por esto. Se llama Faforera. ¿A dónde lo quieres? Arriba o abajo. Por esto, por esto. Se llama Faforera. ¿Dónde lo doy? Afuera o adentro. Por esto, por esto. Se llama Faforera. ¿Qué te hace reproducir esa canción de los años 80? Como decía nuestro querido Franklin Amparo, de Luis Ovalle, de Moca. Primeramente, tiene que saber que hay un respeto. Luis Ovalle es un gran músico. Y yo lo que le hice, hice la Faforera, pero sí la remodelé. No sé si pudiste notar que es porque no hago siempre la cosa con los mismos colores. Y como hacemos fiesta, tenemos que tener varios colores. No podemos cansar a la gente con el mismo color. Para poder mantener el público activo, los 45 minutos que duramos en tarima, les damos diferentes colores. Porque si te damos arroz, 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 te va a cansar. Es decir, ya tú tienes producción para hacer una fiesta completa. Ya la hemos hecho. Hemos tocado ya en México. Hemos tocado allí en Santo Domingo a nivel nacional. Ok, y aquí supuestamente en Nueva York. Y aquí estamos tocando bien, gracias a Dios. Y aquí estamos conectarte con nuestro queridísimo, la gente de Telemicro, la ruta Telemicro. Y también Luis Medrano, que hace tremenda fiesta en mi pueblo, Puerto Plata, a nivel nacional. Oh, sí, sí, sí. El excelente Luis Medrano. Mi hermano. Que hay que dar a ese, no, el apoyo que le ha dado a la música local. Eso es increíble. Sí, es extraordinario. Tú que vienes de allí, sabes toda la historia. No, 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 Luis Medrano hay que quitarse el sombrero. La historia. Sí, es una realidad. Porque, señores, hay que felicitar a Max Lauris. Simplemente porque ya un joven así, y también con la claridad que tiene de no inducir a los jóvenes a la delincuencia. Hay que felicitarlos por ya tener un repertorio de música capaz de entretener una fiesta completa, señores, por más de dos horas. Indiscutiblemente, yo felicito a Max Lauris. Ahora, lo que más quiero de él, lo que yo más quiero tuyo, mi querido hermano, es que tú sigas con ese ejemplo de decir a los jóvenes que se alejen de la delincuencia, primero. Y segundo, que no se metan en lío por estar aparentando. Que lo mejor es brillar con lo que tienen. Sí, que a cada quien le diga su tiempo. Hay que trabajar para que, hay que trabajar que... Permiso, yo quiero que la cámara lo vea. Y a ti no te da miedo andar con tantos diamantes en tus manos. Son originales, ¿cierto? Ya, eso es malauri. Eso es malauri. Una vaina bien. Entonces, también es un riesgo tú andar así. No piensas tú que también está insinuando, provocando a los que no son tan buenos a convertirse en delincuentes. No, porque yo acabo de decirle que esto es fruto de un trabajo de años. No, a ellos no les importa eso. No, pero hay que decirle que esto es un asunto de trabajo de años y que yo siempre estoy... O sea, el malauri, yo allá en el barrio estoy con mi gente, siempre sentado con ellos normales. Bebiendo, comiéndome mi pollo y... Yo soy el mismo, ellos lo saben, yo no soy el único que no he cambiado. Me ha sido como pollo Vitorina en República Dominicana. Ya lo quitaron. No, ya volvieron otra vez. Se lo mejor. Me perdona. Que cuando me hablan de pollo Vitorina se me ha cambiado. Hablieron de doce en pintura. Ayer que llevaban uno de los domingos cuando... Cuando... De paseo. Pero yo era un niño cuando eso. Ah. Yo estaba chiquito. No, para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Espero volver a verlo pronto. Y tienen una familia más conmigo. Conmigo enciendo para cualquier aporte sociocultural. Pueden contar conmigo. Y al público también, a todos que están en su casa. A todos pueden contar conmigo. Sigan viendo a Radio Show. Farándula Radio Show. Farándula Radio Show. Lo más duro aquí en New York. Se lo dice Max Lowry. Me quité. No he vuelto. Farándula Radio Show. Con Andy Sala. Y... Franklin Ambaro. Y... Andy Salas. ¡Es mentira! 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 Gracias.